Le dije... Voy a... ¿Qué pedo banda? Soy Isra. Bueno, promedio. Banda, hace unas semanas hice un video acerca de la gente acá bélica, gente alucina o de los que se creen peso pluma. Y la verdad yo no pensaba de que le iba a ir tan chido al video, ya que ese video era una segunda parte hablando sobre los alucines. Pero me equivoqué, banda. Ya saben de que tarde o temprano se puede disparar algún video y lo hizo. En la primera semana creo que tenía como 50 mil vistas y ahí ya va para las 200 mil. Ahora sí que la estamos rompiendo, chavales, de poquito en poquito, güey. De escalón así, güey, pasito en pasito. Pero pues de todo esto, pues la gente acá alucina, la gente bélica, pues vieron el video y pues no se lo tomaron bien. Y como saben, cuando pasa este tipo de cosas, pues ya saben de que me quieren tumbar el canal, como así como la gente se sepe, güey. Así que bienvenidos a esta nueva parte de Leyendo Comentarios Mafufos, ya que pues en este video vamos a estar reaccionando a los comentarios más sabios, más cultos y sobre todo muy respetuosos de esta gente bélica, a la gente de que no le copia la personalidad del peso pluma o cualquier otro que esté en el índole del trap o de los correos tumbados. Critica a los alucines y no sabe qué significan los emojis. No, pues como lo dije en dos videos, banda, pues no sé qué significan los emojis. Así que pues igual les pido a ustedes de que le digan los significados. Ya pues como saben, acá la gente bélica o la gente alucine, pues son muy representativos por tener unos 500 de IQ, ya que usan los emojis como si fueran claves morse, güey. Pero ya próximamente pues me voy a poner a estudiar, me voy a poner a chambear y voy a saber qué significan los emojis. Y ya de ahí pues le voy a decir a mis amigos y les voy a escribir mediante códigos de emojis. Hasta me llegó su envidia. Chale, banda, ¿me descubrió? Chale, banda, este comentario pues la neta tiene mucha razón. Le tengo mucha envidia a la gente de que pues presume cosas que carecen. Y sobre todo de que pues le tengo envidia a gente de que pues basa su personalidad en cantantes de corridos tumbados. Bueno, igual en hacerme el tiernito por andar vestido como alucín. La neta, la neta, les tengo envidia a los alucines. Les tengo envidia. Yo me desuscribí porque eres nega. Prefiero mucho más el término de moreno promedio. Y no sé por qué dices que te desuscribiste si en todos los videos digo de que soy el moreno promedio. Pero no te desuscribas, por favor. Yo lo tro el Goku. Aquí los panas te queremos mucho. Te apreciamos. Mi compa el que su cultura es el rock. Como supiste mi hermano de que mi cultura es el rock. Yo soy muy aficionado del Aragán. Y de hecho igual mi compa Latas era muy fan de pues bandas acá nacionales o internacionales de pura cultura rockera. Hasta que pues le metió el resistol 5000 y pues se quedó todo turulaco y pues terminó anexado. Pero ya en unos meses pues ya lo van a sacar del anexo y espero pues que ya no le meta el chemo. Y en igual banda, aparte de que pues mi pasión es acá papearme tiktokers. Uno de mis cuantos pasatiempos pues es ir a parques ahí a visitar a ver si hay alguna fémina que tenga especialmente una playera de Nirvana o de Iron Maiden. Y sobre todo preguntarles de que ¡Ey! ¿Conoces el perro del baterista? ¿Sabes cuántos años tiene el perro del baterista? Porque si no, eres una pinche poser. Y de ahí como soy una persona demasiada culta les enseño el lore de Nirvana, güey. No, pero ya hablan de enseño. Creo que en especial la gente que pues me suele ver en Twitch pues sabe cuáles son mis gustos musicales. Así que pues de una vez vete ahí siguiéndome en Twitch y pues ahí vas a ver, güey. ¿Qué ando escuchando, güey? Porque pues aunque veas acá con el rock rockerón y medio otaku y todo ese pedo pues tengo gustos bien raros, güey. Y en igual comenta qué piensas de que a ver, güey, este güey lo veo medio otaku. ¿Qué escuchará? Así que comenta a ver qué clase de música o género musical escucho, güey. No todos los alucines somos así. Hay muchos tipos de alucines. En mi caso yo soy alucín que se compra cascos, chalecos, armas, etc. Hay otros que nomás andan presumiendo. Pero en fin, alucines. Saludos, cara de tortuga. Banda no sabía que también un tipo de ser alucín pues es comprarle acá tus accesorios del Free Fire. Es que la neta no entiendo el comentario. No sé si se quiere defender, si me quiere papear o se está papeando solito. Pero pues en igual, pues ya sabemos de que hay varios tipos de alucines de los que te presumen acá los lujos y sobre todo, pues como el de este tipo que se anda haciendo chaquetas mentales de que pues tiene acá chalecos, armas y no sé qué tanta madre. Pero antes, banda, ya saben que me motivan bastante suscribiéndote a este canal todo pitero y pues igual me ayudarían dejando su like y cinco comentarios para que a Don Chuy le hagan un corrido tumbado. ¡Mamagüevo! No olviden seguirme en mi Instagram para Fotosex Don Chuy. Igual es ahí donde siempre he visto cuando son o no video y cuando siguen directo en mi canal de Twitch. Que por cierto, igual sígueme en mi Twitch porque ahí siempre estoy con ustedes platicando pues acá con la comunidad, acá echando la guasa. ¿Qué opinas de Perú? No, hombre. Piches Perú. Y para la gente que me vaya siguiendo en Instagram se vea una foto exclusiva de Don Chuy. Mírenlo todo bonito, todo comunista. Así que sígueme en Instagram. Tira paro. Ya cállate pinche moro, pinche anime de mil. ¿Tú qué dices? Al menos los alucines sí son hombres, no como el anime es pa viejas. Mi compa al menos misógino. No sé si este güey no sé dónde sacó el término de que el anime es para viejas. De hecho es muy usado que es el término de espantaviejas, pero nunca he visto de que alguien diga de que el anime es para viejas. No sé si este güey se vio acá los típicos cursos de cómo ser un macho alfa y le dijeron la mafufada de que no veas anime, el anime es pa viejas. Quieres ser un hombre, un hombre de verdad, un macho alfa. Tienes que ser un alucin bélico. Y sobre todo tienes que aparentar riquezas de que pues tú no tienes, porque pues tienes que ser el macho alfa acá, un bélico alucin. Jaja, qué pedo, criticas y mírate tú nomás pilas, compa. Y yo le dije de pues que me miro. Y me responde Otaku vestido de qué sé yo con esa gorrita antes de querer criticar a alguien. Mírate a ti y piensa en qué fallas, compa. No somos perfectos. Tal vez lo hagas porque quieras visitas o alguna mamada así, pero hazlo sin hacer que dan mal a las personas, rey. Top 10 mejores papiedas que he recibido en la vida, banda. Pues primero que nada, pues yo sí ando vestido a diferencia de ti de pues que ando sin playera. Y en igual no entiendo las fotos de perfil de acá de la gente alucin, de la gente bélica o en igual de los tiktokers que pues acá son bélicos y la chingada de que pues prácticamente siempre tienen acá la jeta enseñando el teléfono o sobre todo de que tienen un pinche filtro de que tiene como una mascarilla de colores o mascarilla negra y siempre son las igualitas, güey. No me cabe duda de que pues parecen NPCs. Y creo que en la parte en la que le ardió la cola a este güey me empieza a decir de es que tú eres otaku, güey, tú no puedes opinar acerca de los bélicos de los acá, de los alucines porque pues te vistes mal, te vistes otaku. Creo que fue en la parte donde dije de que la vestimenta de los alucines pues parecen NPCs como si estuvieran uniformados porque cuando salgo de mi casa y cada cuadra que paso pues me encuentro tres cabrones vestidos iguales y en igual a este güey que pues en vez de estarse tomando fotos en el espejo pues debería estarse lavando las orejas porque en igual en el video mencioné de que pues no hay pedo de que te gusten los correos tumbados o igual no hay pedo de que pues te vistas así lo importante es de que pues te sientas cómodo y lo que se está criticando y como ya lo he dicho varias veces de que pues esta gente quiere aparentar cosas que no son y sobre todo de cosas turbias o hacerse los tiernos acá de mírame, soy acá alucín mi papá me dejó o tratar de copiar las personalidades de los cantantes de los correos tumbados y en igual seguir cualquier moda pitera de TikTok que igual no está mal pero pues si te empiezas acá a creerte acá al interesante por ser una persona alucina o estético o lo que sea pues vayete un rato y sobre todo de que pues hubo gente de que pues comentó de que pues le gustan los correos tumbados o de que pues igual se visten igual como ellos pero pues no te empiezan a sacar acá la plática o acá la personalidad de que mírame tengo el ego como el Natanael Cano y los sentimientos como el peso pluma creo que pues obviamente esta gente pues captó el punto pero pues con esta gente de este video pues tenemos que explicarles con peras y manzanas para que agarren el pedo pero bueno banda creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque pues la mayoría de los comentarios de que eh usted es otaku usted no opine porque mis jefes no me quieren porque no tengo identidad propia así que si les arruiné el día pues dejen su like ya saben que me motivan bastante suscribiéndose a este canal todo pitero muchísimas gracias a Aita y a Valentina por hacerse miembros del canal y comprar el cine de Don Chuy ya saben de que si quieren un cine todo bonito de Don Chuy se pueden hacer pues miembros del canal y suscriptores de Twitch ya saben que todo esto es para darle para la papa no olviden seguirme en mis redes para Fotosex Don Chuy y recuerden banda aguas con los correos tumbados porque te pueden tumbar y se pueden correr en ti yo soy Israel y nos vemos en otro video cámaras chau chau chau